Bueno, aquí supongo que encontraremos cosas, ¿eh? Registrar escondite rebelde Vale, venga, vamos a ello Mantemos a L2 y usar de para acentrarte en los detalles e identificar objetos distantes L2 ¿Qué estarán planeando la otra vez? Bueno, aquí tenemos algo, ¿eh? Una fotografía de Lord Hastings Vale, Lord Hastings, fotografía, muy bien Un momentito, ¿dónde estás? Vale El reverso Agosto del 58 Y estamos en el 68 Hace 10 años de esto, ¿eh? Vale ¿Qué es eso? ¿El qué? Ah, vale, esto de aquí Aquí hay un par de cosas, ¿eh? Vale Para examinar el objeto El reverso Nada, no hay nada, vale ¿Qué más tenemos aquí? La alta Una carta No Vale Un momentito Pam Venga, vamos ¿Qué más hay por aquí? Los rebeldes han hecho buen uso de la tecnología moderna Esto es ya lo que vimos Vale Vale, pues tendremos que ir hacia allí, ¿eh? Vale Vale Aquí hay un armario Vale No hay nada Ay Vale Muy bien Vale Vale Aquí en esta habitación no hay nada más Vamos a ver Y tampoco Vamos a ver esta Vale 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 Ganzo a Stamford Me han tempusado L2 para accionar el cilindro Vale Mierda puta Vale 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 Buena Vale Vale Aquí tenemos ¿Esto qué es? ¿Esto se puede coger? Vale Duerme Duerme mi bien Vale Vamos a leer a ver qué es lo que es este archivo Duerme Duerme cielo y nada temas Duerme mi bien Los caballeros por ti velan Duerme mi bien Los ojitos ve cerrando La ciudad ya está soñando Tu mamá te está vacunando Duerme mi bien Ya la luna ya está saliendo Duerme mi bien Ya está el día anocheciendo Duerme mi bien Dulces sueños susurrando Y los males ahuyantando Tu mamá te está cantando Duerme mi bien Los caballeros te protegen Duerme mi bien El temor te desvanece Duerme mi bien Nada desvelarte podrá En tus sueños solo habrá paz Ellos siempre te cuidarán Duerme mi bien Origen desconocido Cantada con la melodía de Ar, Hyde y hermanos O no Solo como se llame Vale, muy bien Pues a ver Bueno No explicaba mucho Pero bueno Es una canción Vale, aquí que tenemos Tampoco hay nada aquí Abre las puertas Pero no Tiene el movimiento Desde las sofás Vale El tema del triángulo Pero no No conseguimos encontrar No hay agua que hará el baúl A ver Igual hay algo aquí dentro X Bien Oh mira Vale Los anarquistas Vale Vamos a leerlo Archivo A todos los representantes De los capítulos del sur Debemos reunirnos en las próximas semanas Las citaciones Junto con las instrucciones Se enviarán a los respectivos locales Sepan que en tanto la policía Como el ejército real Han hecho pesquisas Sobre algunos de los miembros La presencia del ejército Resulta preocupante Y no debería tomarse a la ligera Por ello A premio a todos A guardarse En sus relaciones Con nuevos amigos O conocidos Nuestra vigilancia Espero Perdón Nuestra vigilancia Empero Deberá seguir Centrándose En la orden Y en sus filas Recomendamos la obtención De más información Sobre la rebelión Reorganizada Sus facciones Parecen demasiado Bien mantenidas Y coordinadas Por lo que tal vez Cuenten con supervisión O ayuda externa Esto explicaría También Su súbito Resurgir 29 de septiembre De 1886 Vale Muy bien ¿Y esto? Vale Percival No contestan Percival Aquí no tenemos nada más ¿No? No Vale Por aquí nada No sé si tendríamos Que volver Donde está Y Esperate Esto Vale Esto ya lo Vimos Vamos Te ayudo Despacio ¿Cuánto tiempo es? Como para preocuparme Caraja ¿Dónde demonios estabas? Percival Puede que tengamos Un problema entre manos ¿Qué pasa? Primero Llama a Nicola Necesitamos armas Los rebeldes Han tomado El ala psiquiátrica Como guarida Y zona De concentración Hay pistas Que indican Una amenaza potencial Para United India Company Vale Para el Lord Hastings Y India Company Vale No Pero necesitarías El beneplácito De mi padre Amigo mío Galahad Bien Marqués ¿Qué hay de tu preocupación Por mi bienestar? Mademoiselle No dudé Ni por un momento Que acabaría Con estos bellacos No diría Lo mismo De su apuesto Caballero Ni una palabra Nadie Nicola ¿Entendido? Como desees Es un gran riesgo ¿Qué le dije Mesier? Casi te dábamos Por perdida Me Nos detuvieron Sin remedio Vamos Tenemos poco tiempo Señor Tome esto También Debería funcionar Gracias Nicola ¿Y la otra arma? Ah Sí Nunca me decepcionas Vale Percival Para ti Puede ser Tenu El agamenón ¿Qué hay de...? Ya ha partido Va hacia Portsmouth Para una última escala Antes de seguir Rumbo a América ¿Y de la seguridad De a bordo? ¿Les han alertado De la amenaza rebelde? Sabemos que la guardia Puede haberse infiltrado Entre los conspiradores Debemos desentrañar esto Sin que sospechen El consejo Debería conocer Al menos lo que ocurre No podemos permitirnos Pedirle permiso al consejo Abortaremos la aeronave ¿Cómo sugiere que lo hagamos Montgeneral? Ya está en el aire Parece fácil Me des la mente Vale Supongo que capítulo completado Capítulo número 5 El ascenso del Está en el menón Muy bien 15 de octubre del 86 Esto le parece fácil Monsieur Todos listos Percival A tu señal Muy bien Y Lafayette Infiérdate en el agamerón Vale Usa L para descender Vale Vale ¿Cómo se baja esto? Ah, vale, vale, vale Ahora, 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 ahora Hostia, que chungo, tío Usa R para mirar alrededor Vale Iré detrás Pulsa X para descolgarte ¿Y ahora? Ah, vale Bien, bien, bien Vale Vale, estamos dentro ya, eh Bueno, dentro no Pero casi dentro Por aquí Por aquí Vamos Deprisa Entremos Venga Vamos Pállate Guardad el equipo Lafayette Galahad Tenéis que haceros con el control de la cabina En silencio Entendido Isabel y yo reconozaremos la zona Necesitamos unidades entre los invitados Y yo sin nada apropiado que ponerme Tendré que ir de compras Reglas de enfrentamiento No dudéis No hay tiempo de hacer distinciones entre conspiradores y guardias de la compañía No es la primera vez que nos lo jugamos todo a uno Es cierto Pero claro Estamos a los mandos de la nave insignia de la United India Company ¿Preguntas? Pues a ello Sebastián Una pregunta ¿Quién era el viejo con el que hablaste en Mayfair y Whitechapel? El viejo Es una larga historia Te la contaré en el momento oportuno Vale Aún hay mucho que yo mismo desconozco Espero que sepas lo que haces Parece que el consejo se ha cansado de tus desafíos La orden ya no es lo que era, Grayson Sí Eso ya me lo habías dicho Paciencia, amigo Turbo su tiempo Bueno, alguna historia, eh Tendrá también este Vale, a ver Primero Estamos en Modo observación O sea, que vamos a buscar a ver Que podemos encontrar por aquí Vale, venga, vamos Por aquí no podemos pasar Venga, vamos Va, tira Venga Por aquí Casa Carrojas Aquí tenemos algo, eh Hay que ir a la unidad de control Deja sin energía el cierre magnético Vale Bien Esto es trabajo para un mecánico No para mí Maradilla de la ingeniería Hola Galahad, Lafayette Nos hemos topado con resistencia Guardias de la compañía armados Tenéis permiso para usar fuerza letal Vale, un momento Mira, aquí hay algo, eh ¿Qué es esto? Inspeccionar El objeto ¿Qué, tío? ¿No podemos hacer nada? No Salir Vale Objetos Bien Menos mal que lo Lo venimos a ver, eh Porque si no Vale Hay uno aquí, eh A ver Realiza la guardia sin que te detecten Vale Realización En sigilo acerca de un objetivo por detrás Pulsar en el momento justo para no hacer ruido ¿Cómo resultó? ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? No se hacía Bien Bien Bien, bien, bien Encuentra la forma de llegar a la cabina Vale, un momento Vamos a ver Vamos a ver Ay Dios mío Vamos a ver por aquí A ver que no haya nada más, eh Por aquí no hay nada escondido, ¿no? No Vale, espérate un momento Déjame mirar esta puerta Que no se podrá pasar Vale Voy, 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 voy Voy Con él he empujado hacia delante Pulsar el 3 para ir más rápido Esto está bien Esto está bien Para la seguridad No hay nada por aquí, ¿no? No No Vale Por aquí tampoco hay nada Vale Vale Eh, vamos para allí Tengo que nos estemos retrasando No, no te preocupes Vale Hay una allí, eh Veo a 3 en la cabina El guardia podría dar problemas Tendremos que improvisar Voy mirando que no haya nada por aquí, eh Granada de humo Cuando quieras 3 2 R2 R2 ¿Por qué R2? Mierda No, tío No jodas Venga, hombre Vale No pasa nada Va Mierda Es que es acojonante, tío Vale, vale, vale No pasa nada Hostia puta, tío A ver Vale, eh Ahora en serio A la mierda, cabrón Fuera Eh ¿Qué pasa? Triángulo Toma Venga Vale Requisamos esta nave Requisamos esta nave En nombre de la libertad Percival La cabina ya es nuestra Lafayette se quedará al timón ¿Cuál es la situación? Lord Hastings está cerca del salón de baile A nuestra forma Intentaremos localizarlo Venid rápido Recibido Hablaremos después de reconocer el terreno Recuerda Mantén firme el timón en todo momento Déjamelo a mí Vale, dirígete al salón de baile sin que te detecte Déjame mirar a ver que no hubiera nada por aquí No, no hay nada, eh Joder, tío Qué asco de zona, tío No hay nada Nada de nada, eh Sin que te detecte, eh Antes marcando Ah, vale Ahí, ahí Mierda Mierda Hostia, tío Es que No vendrá hacia aquí Operaciones para allí Ah, no, 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 no Cuidado, cuidado Cuidado que tiene que estar Mira dónde está el cabrón Hacia allí No Cabrón, tío Hostia puta, tío Qué rabia Mira qué le dimos, eh Uf Vale, tira Es que Si te acercas a él Depende de cómo te pares Desaparece el triángulo A ver dónde está ahora Vale Cobierta de vuelo Aquí operaciones de seguridad A4 no se ha presentado en el cambio de guardia ¿Sigue Bailey ahí arriba? No Eh, se fue hace unos minutos Habrá parado a sumar un piranillo Está el timón Ocupado Pilotando la nave Ahora sí, tío Joder Si eso es todo Volvemos al trabajo Hasta luego Vale Aquí ya miremos Espera A la puerta Vale, vale, vale L2 Bien Vale Vale Ya no podemos volver aquí ¿No? No Vale Pues venga, vamos Uh, mierda Hay una aquí La compañía ha situado tiradores en Black Wall Es solo un rumor Pero aún así Es mejor no hacer caso Dirigirte a Sound of Biles sin que te detecten Vale Yo creo que por aquí no es Es por abajo Donde están estos dos Eh Uf Vale Ahí tenemos Aquí tenemos dos Vale, bien Hay que bajar Vale Muy bien Pues venga, vamos Ya verás como seguramente que nos volverán a matar Pero bueno Va Salte, salte, salte Bien Vale, el otro está abajo, eh Hay que mirar el recorrido que hace Un momento Vamos a meternos aquí Vale Va y vuelve, eh Vale, vale Ahora Se dará la vuelta O subirás para aquí Qué cabrón Es capaz de venir para aquí, eh No, 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 no Vale, vale Quita con la puta No Venga, tío Vale Hicimos ruido, eh Hicimos ruido, tío Ah, es que hay que ir con mucho cuidado, eh Hostia puta Vale Dijirte a Sound of Biles sin que te detecten Vale, 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 vale A ver Primero pillamos al A este Vale, ahí hay uno Y el otro subirá por ahí Vale, ahí lo tienes Bien Vamos a por el otro Pero ya, tío Vale Ahora vendrá Dará la vuelta Y es el momento de pillarlo, eh Hostia puta, eh Cabrón este Cómo me ha pillado antes Vale, ahora, ahora, ahora Ahora es el momento Ahora es el momento Hijo de puta Buena, bien Hostia puta, tío, eh Nada más que pasas por al lado Al lado Aunque lo roces Ya se mueven, eh Venga, tío Madre mía Salió hasta los bocadillos Y todo, eh Hay que ir con cuidado A ver Vamos a mirar aquí un momento Rápido Que no se vea algo Pero no, no hay nada, eh Vale ¿Dónde tenemos que dirigirnos? Hacia allí Vale Muy bien Y seguramente que será Por aquí, ¿no? Oh, otra luz Mierda Es mejor que lo Castillo No sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé